En la mañana de este martes 1 de diciembre estaba prevista una reunión del Comité de Seguridad Vial, donde se tratarían varios temas sobre algunos cambios en el plan de movilidad vial que inició en septiembre. Dicha reunión se aplazó, pues no asistieron los gerentes de las empresas de transporte público de la ciudad. Así lo afirmó el secretario de Tránsito de San Gil. Hoy estuvo citado el Comité de Seguridad Vial para tratar algunos temas, como era permitir, porque la comunidad lo está pidiendo, que se estacionaran taxis en las bahías del parque, dos por cada empresa. Igualmente se iba a tratar el tema de permitir el estacionamiento de taxis en la calle 14, en el mercado de San Gil. Asimismo el tema era para cambiar algunos sentidos viales por fuera del perímetro histórico de San Gil, es decir, por el lado del cementerio y por el lado de Pablo VI. Pero esta reunión no se pudo realizar por cuanto no asistieron los gerentes de las empresas. Por lo tanto, ellos eran los más interesados y quienes tenían que argumentar y soportar los cambios que se iban a hacer. Por ello no se pudo realizar la reunión. De nuevo se realizará una convocatoria para tocar estos temas de cambios en la movilidad vial, los cuales están fundamentados en las sugerencias de la población y de los usuarios del transporte público en nuestra ciudad. Realmente vamos a mirar si podemos citar para una nueva reunión. Voy a esperar la justificación de los gerentes de su nueva asistencia, ya que ellos eran los más interesados en los temas a tratar. Sobre todo para los usuarios del servicio de taxis, porque hemos recibido solicitudes de personas en el parque que no hay vallas para los taxis, entonces yo creo que el tema es más importante para los usuarios. Por eso invito a los gerentes que en la próxima reunión, por favor, hagan presencia.